O sea, el día de noche, por días de día, no tenía paz en ese muchacho. Pero todo le decía, y le decía, vamos a tener que parar. Y le decía, vamos a tener que parar. Pero si me está no más, intoxica, miedo, miedo, miedo. Y le decía, vamos a tener que parar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!